Para entregar la Runa de Malenia, en un vídeo anterior os enseñé cómo se llegaba a la Torre Sagrada Solitaria. Pero desde este vídeo lo vamos a hacer también. Necesitamos estar en este caso en... Vale, vamos a la mansión. Vale, aquí en la mansión fortificada estaríamos... Fijaros en donde estamos. Vale. Vale, estamos en... En la mesa, vale. Pero en la parte normal, sin que estuviéramos en la zona espectral de la mesa redonda. ¿Veis? Esto sería la zona de la mesa, que bueno, que en este caso sea... Estamos en la otra parte, la parte de abajo, pero... Pero sin haberse destruido. Entonces combinamos por aquí. ¿Vale? Aquí tenéis la palanca para abrir esta puerta en caso de que vengáis al revés. ¿Vale? Aquí nos encontraríamos unas doncellas. ¿Vale? Podéis pasar de ellas. Enfrentarla, ¿vale? Eso como vosotros queráis. Pero podéis pasar de ellas y continuar para adelante. Vale. Y aquí activaríamos la palanca. Ojo, porque aquí nos pueden matar. ¿Vale? Vale. Ya se irá. Y subimos aquí. Y aquí vamos a tener que vencer a un golem. Vale. Que yo ya lo he derrotado. Y este golem, ¿vale? Está entregándonos un objetillo. Ahora os muestro un click derrotándolo y cogiendo ese objeto. Y ya una vez que lo hemos derrotado, tenemos este portal. Y este portal, una vez que lo atravesamos... Pues hemos llegado a esta torre. ¿Vale? La torre sagrada solitaria. Entonces, ahora podremos abrir la puerta. Pero como os digo, primero tenemos que haber derrotado Malenia. Si no, no vamos a poder abrir. Vale. Y una vez que ya la tenemos abierta, subimos. Vamos. Vale, aquí tenemos una gracia para, en este caso, activarlo. Fijaros que buenas vistas desde aquí, porque aquí tenemos las vistas de Kaelith, guapísimas. Vale. Y tachán, aquí llegamos y aquí podemos entregar la runa de Malenia. Vale, aquí está la gran runa de Malenia. ¿Qué poder nos otorga esta gran runa de Malenia? Vale, vamos al punto guardado. Y aquí, vale, grandes runas. Entonces, tras haber recibido daño, tus ataques recuperan puntos de salud. Vale. Es decir, aquí recuperaríamos puntos de salud al reatar a los enemigos. Y primero, si nos han hecho daño y nosotros atacamos, recuperamos, digamos, vida. Tenemos el poder de Malenia, ¿vale? Y si además, pues ya lo acompañamos con su espada, que la obtenemos con su recuerdo, ya como sabéis. Bueno, ahí tenemos la mano de Malenia o con una gran katana de Sasa o río de sangre, que vamos a hacer daño desangrado, pues vamos a hacer un daño brutal. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado de él. Y bueno, os recomiendo que vengáis aquí porque vais a tener unas vistas muy chulas y merece la pena. Nos vemos en uno próximo. ¡Suscríbete al canal!